El juez, el juez entiende la causa. Son dos jueces distintos, el juez entiende la causa, con el juez de garantía, si llega a haber un corte. Para colmo de males hay problemas internos, hay unas internas judiciales y políticas. Nosotros no queremos afectar en eso. Primero porque acabamos de hablar hoy a la mañana, antes de hablar recién por teléfono con el juez. Acá lo que no queremos es asegurar que no haya violencia, que no haya golpe, hay mucha familia, hay gente y para colmo va a perjudicar a los chicos. Ya nos lo dijeron bien claro hoy a la mañana. Entonces no queremos meter la paz. Eso es lo que les digo desde el corazón. Gracias a todos por venirnos aquí. Porque si ustedes no están, esto no se llevaría a cabo y mis hermanos estarían reengarronados junto con Matías. Y lo saben bien, como cuántos chicos hay y cuántos casos. Gracias a todos por venir. Primero y principal. Segundo, yo lo sentí que vinimos todos a manifestarnos. Tenemos dos opciones. Nos vamos marchando tranquilos para casa, al domicilio de nosotros, si quieren abrancen. O si quieren, cortamos Belgrano, Mariano, a costa. Pará, pará, paren un poco. Cortamos dos guías o dos carriles y liberamos dos o tres carriles. Quedamos bien con la policía. Quedamos bien con el juez. Quedan bien los chicos adentro y nos evitamos conflictos. Estamos cercanos a una solución. Se lo digo de corazón, estamos muy cercanos. Acabamos con mi hermano, acabamos de hablar con el juez, personalmente, vía telefónica. Yo creo que lo correcto, para mi punto de vista, como hermano y como persona, es cortar dos carriles en Mariano, a costa y Belgrano, media hora, cuarenta minutos, tranquilizarlos, y después nos desconcentramos tranquilos. Creo que es lo correcto. Si la mayoría está en contra, yo no tengo problema. Escuchen lo siguiente. 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 Escuchen lo siguiente porque es muy importante. Esto es totalmente pacífico. Ante cualquier hecho de intimidación o intención de violencia de parte de la policía, se acercan a hablar con nosotros, no hay ningún problema. Primero lo charlamos con el jefe operativo y si no desisten de la posición, nos vamos a ir retirando callados de a poco. No le vamos a dar el brazo torcer de golpe, pero nos vamos a ir de a poco. Ya le digo, ya le digo. Acabamos de hablar con el juez. Acabamos de hablar con el juez. No es que yo esto lo invento yo o a mí se me antoja o que me cagué por los chabones o nada. Acabamos de hablar con el juez. Hay una solución pronta. Estamos cercanos a la solución. La solución principal es la libertad de los pibes. Después cuando se estén afuera, nos movemos de otra manera. Nos movemos de otra manera. Junto con las agrupaciones que fuimos a ver y que se nos acercaron a vernos, que es anelco de corazón, como acá el chico que vino de anelco. A ver. Gracias. Lo último. A las seis. A las seis. Caminamos por acá. Doblamos el megrano. Mariano, corta el megrano. Cortamos de la mano izquierda, bajando de acá de la mano izquierda, los tres o cuatro carreras principales. Dejámoslo de los colectivos libres. Por eso mismo. Nosotros los conocemos. Nosotros los conocemos. ¿Por qué? Nosotros los conocemos. Dos, tres más. Dos, tres más. ¿Por qué los conocemos? Porque a ese es tranquilo. Sí, sí, sí. Por eso es tranquilo. Por eso es a las seis. Maltas cinco de minutos. Bueno, estamos en la avenida Belgrano, en su intersección con Mariano Acosta, donde una vez más amigos y familiares de Claudio, Danilo y Matías, se están manifestando, reclamando de la justicia del héroe de los tiempos. Como vemos, pudo consensuar esta protesta con las autoridades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.